Súmalo DJ Chequecito No te dejaré de perrear, para esto la vida Cochinola, ya tu sabes, cochinato Más fuerte, yo no eres que el patilón Me llamo mercenario, te llamo rumbo Nadie lo mató, ya vete el contó Y esta noche nos vamos pa' flow Cochinol, síneme pa' flow, voy a cochinol No me digan eso, voy a cochinol Me llamo mercenario, voy a cochinol, voy a cochinol Cochinol, 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 cochinol Cochinol, otro panadito bien archivado Con este Richie Rich me pasan pa'l lado Subo pa' la barra del VIP, me compro una quita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!